La audiencia que había yo convocado para la aprobación formal de las boletas en vista de las elecciones del 11 de agosto respecto a las candidaturas para diputados nacionales y las otras también que hayan sido presentadas con adhesión para candidatos a presidente y vicepresidente. Audiencia en la que han concurrido la mayoría de los apoderados de los distintos partidos. Acabamos de concluir la audiencia, así que bueno, vamos a resolver la semana que viene respecto de las observaciones que eventualmente pueden haber llegado a formular. Bueno, con todos los frentes que se han anotado ya, algunos con adhesiones y otros no, son más o menos cuatro frentes, cinco frentes, así que bueno, en función de eso es que han comparecido y los apoderados. Los que no tengan la adhesión, ¿van a poder presentarse con una boleta sola, individual, digamos? Por ejemplo, candidatos a diputados nacionales. Es un tema que tengo que resolver, no puedo adelantar opinión. Bueno, justamente se han planteado algún tipo de cuestionamientos a esa temática. ¿Cuándo lo resolvería? La semana que viene tengo plazos yo para resolverlo. ¿Y allí se definiría entonces cómo iría dentro de lo que va a ser, lo que se va a encontrar el votante a la hora del cuarto oscuro? Efectivamente, ahí yo ya tengo que resolver con respecto a la aprobación formal de este diagrama de boletas. ¿Esto es aceptado, por ejemplo, en otros distritos? ¿Ya hay antecedentes de que se han presentado dos categorías y vaya una con adhesión y otra no? Tengo entendido de que ya han habido algunas presentaciones también. No tengo conocimiento si ya ha habido resolución al respecto.